Música Me llamo Vicente Daniel Pagés Cargado de sala de teatro del IDFC En el cual les agradezco muchísimo haberme dado la posibilidad de insertarme En alguna vez, laboralmente Y otra, hacerme, creo que me ha hecho querer un poquito después de tanto tiempo Con los profesores, alumnos, 700 alumnos Cada vez que iniciamos las clases había que estar Yo me comprometí a llevar adelante la sala de teatro Como randí para ser encargado de sala de teatro Y en esto me dio muchas satisfacciones Tengo muchos recuerdos lindos Profesores que me han apoyado muchísimo Compañeros de trabajo Cuando había que hacer el evento estábamos presentes A mí me tocó estar solo Cuando a mí me entregaron al teatro Me dijeron Bueno, el que está acá es un muchacho que se va a España Y como le había rendido el concurso Tenía que venir a recibirlo No recuerdo qué día Poner en noviembre Y yo vine acá Se presentó Y me dijo A usted, Vicente Pajés Y acá le dejo la llave La llave de todo el teatro Y yo no sabía dónde estaba Así que tuve que investigar todo Y se fue Me dejaron todos No sabía ni dónde estaba la llave Que le era No sabía nada Así que Aprendí Aprendí Mucho Y se lo agradezco a todos Si bien yo estudié En una escuela técnica Y Tengo todo el conocimiento Me adapté Me adapté rápidamente Rápidamente Y espero que Haberé hecho Pasar lindos momentos Y no haberlo defraudado a todos Estoy sentado acá ahora Y bueno Es como el recuerdo, ¿no? Yo miro hacia allá La consola esta que tengo Que por acá también pasaron Muchísimos amigos Amigas, profes Eventos, academias De música De folclore Danza De Chichi Ferrer Española Danza árabe Saboreti Patriz Saboreti Yabán Dante Dominguez Muchísimos Vinieron gente de Buenos Aires Artistas famosos También Hacer obras de teatros Y esta consola Que es la que yo estuve manejando Durante tanto tiempo En esta cabina Vinieron mis hijas Que eran chiquitas Tenían Por pocos años Cinco, seis, siete años Y bueno Yo ya estaba trabajando acá Y les explicaba Lo que era un teatro Que no conocía Y subían a la cabina Se sentaban acá Tranquilos Mientras yo trabajaba Miraban todos Les hice ver películas Que había ciclos de cine También Agradecerle a todos Que me quieren Y de que me han querido Pero Como dije recién Haberme hecho querer un poquito Por acá vinieron mi hija Antonella Ayelen Mi hijo Daniel Mi hija Micaela Mi hija Carmen También Que venía Así Me acompañé Me trajeron chocolate Mientras yo daba obras Acá Y miraban Los bailes A veces Cuando había danzas Y Y la verdad que Me ayudaron mucho Gracias a mi hijo Me siento bien Me siento bien Tengo siete hijos Y Gracias a Dios Son muy buenas personas Y me han acompañado Aquí Cuando yo iba Con este Le daba sonido Le daba luces Y ellos Miraban como si fuera Algo distinto Yo de acá manejaba todo Era como si tuviera Algo Un robot Acá manejás todo Y eras todo Y hacían Obra Me acuerdo La primera obra Que Hasta mis nietos Vinieron acá Te digo la verdad Mis nietos también venían Se portaban de viejo Un par de caramelos Que Margarita me daba Para que ellos Se quedaran tranquilos Y Me dejaban trabajar La verdad que Me siento orgulloso De todo De mi familia Y Y Gracias a Dios Consigo otra familia Que la gente Que está en el instituto Le Agradezco Le mando Muchísimos saludos Le agradezco mucho A todo el personal Y a toda la gente Del instituto Y He deseado que pasen Un feliz cumpleaños Con todos Los que os recuerdo O no Pero Que lo pasen muy lindo Feliz cumpleaños Que le agradezco a mi Que le agradezco a mi